A ver, la luta prende ya nítida Ok, oye, poneme esa atención Esperate Estamos aquí desde la playa de la Ensenada Exacto Los putos cabrones De mariposa De mariposa De mariposa De guanánico Cogiendo un poquito de sol Vos seis un gallego Que sus putos abuelos tíos es españoles Porque todos estos chieboludos que se estás aquí Vamos todos a gozar Métese la puta pasta por el pi Ahora no Que esto no puede salir Espérate, escúchame mi compañero, mi compadre Enfóqueme para acá, ven para la playa Vale tío, oye Vale tío Nosotros tenéis la mejor playa de este país Exacto Oye Díselo Vos decíles a ellos que vosotros tenéis la mejor playa de vuestro país Díselo, díselo tío Díselo, vos de esas playas se llamar la Ensenada Vos decíselo a ellos Díselo allá Habla contra la cámara Ay tío, güey Pero vamos a dormir tío Entonces monstruo El único problemita que hubo aquí fue Que le quitamos el chance a aquellos tigres que querían follar Y no van a poder follar Entonces, como les seguía diciendo El corrito, el corrito ¡Follar, follar, follar! ¡Follar, follar! ¡Follar! ¡Es bueno! Eh, volvamos en breve con la película de la playa El viaje hacia la Ensenada de Mariposa y Santiago ¡Wey! ¡Hostia, che boludo! Ahora le tocas al gallego puto cabrón ¡Vamos! 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 Gracias.